No hay nada que me guste más cuando de nuevo de correr que disfrutar de unas deliciosas almendras. Pero de repente a veces me toca la amarga. ¿Qué hacer entonces? Esto pasa en no pocas ocasiones en la vida. Estás disfrutando de algo que te encanta y de repente sin previo aviso llega la amargura. Ante la amargura caben dos posturas. Una de ellas es seguir la aventura demostrando con coraje tu certero aprendizaje. Y otra es poner fin al viaje y permitir que esa amargura se transforme en tortura. Así que si quieres saber más sobre qué pasa cuando te toca la almendra amarga en la bolsa de la vida, estate atento y no descuides la lectura del nuevo artículo La bolsa de almendras. Disfruta de un espectacular domingo. ¡Chao, chao!